El Frente Amplio reiteró que sería violatoria a la Constitución someter cambios en la misma para dar paso a la repostulación presidencial. Sostuvo que el presidente Danilo Medina debe cumplir con su palabra de campaña de que no se reelegiría. Y los trabajadores y trabajadoras están hoy en una realidad, primero, de pobreza extrema, servicios precarios en todos los órdenes, teniendo que enfrentar con escasos salarios las cosas que la sociedad no resuelve. Que nadie puede legislar o producir cosas en beneficio propio y que las leyes no son retroactivas. Una modificación a la Constitución sería válida para quien llegue al gobierno en el año 16, no para él. En otro orden, el presidente de la organización, al conmemorarse este primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo, demandó salarios justos para los trabajadores quienes dijo ganan miserias.